...con disimulo, que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso. Tengo la camisa negra, yo te digo, lo tengo en alma. Yo no te perdí la calma y casi pierdo hasta el cama. Lama, cama, cama, baby, lo digo con disimulo, que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso. Gracias.